Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero que veamos Don't For You App Beats. Don't For You App Beats son siete aplicaciones para que tú puedas hacer negocio con ellas, revenderlas, ponerles en white label, lo que tú quieras para hacer negocio. Estas aplicaciones están ya preparadas para ti. Aquí son trending, están muy muy de moda y tú puedes sacar jugo, ya sea revendiéndolas o usándolas tú mismo para que la gente se suscriba y puedas tener negocio con este tipo de aplicaciones. Mira, te voy a mostrar la página de Don't For You App Beats para que tú veas de qué te estoy hablando. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos, emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Esta es la página de Don't For You App Beats. Dice que si estás listo para tener un pedacito del market de 474 billones de aplicaciones. Hay un montón de dinero en las aplicaciones, todo el mundo lo sabe, pero no es muy fácil hacerlas. Y aquí te dice que puedes empezar un negocio de 6 cifras vendiendo estas 7 aplicaciones hechas para ti con wide label, derechos de reventa y 100% profit. Por un tiempo limitado te están poniendo 7 de las mejores aplicaciones que tiene esta empresa para que tú las rebrandices, es decir, pongas tu propia marca, tu propio branding y puedas crear dinero con ellas. Simplemente tienes que poner tu logotipo, usar el hosting que tienen ellos al 100% gratis o subirlas a tu servidor y venderlas como dueño para tener el 100% de las ganancias en el funnel completito. Mira, vamos a ver cuáles son. Aquí te ponen un video para que tú veas cuáles son, pero no te preocupes que las vamos a ver ahora nosotros por separado. Este simplemente te presentan el negocio que hay en las apps y punto. Puedes establecer tu propio imperio de apps, tienen wide label y reseller, nada de complejas configuraciones, las subes con un clic, muy testeadas por Boost, tienen un logo generador incluido, páginas de ventas completas con un video de sales letter en inglés, eso sí. Ellos le dan soporte a los clientes, free hosting y vamos a ver las aplicaciones para que veamos cuáles son. Aquí están, mira, la aplicación 1, Augment Suite. Aquí te dan la presentación de 12 minutos, así que no la voy a poner. Simplemente dice que este producto está diseñado para usar la realidad aumentada en campañas de marketing. Con la realidad aumentada, tú bla, 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 bla. Tú ya puedes verlo ahí más adelante. Y aquí viene cómo puedes ganar dinero con Augment Suite, rebrandeándola y vendiéndola en reseller o ofreciendo el servicio a los negocios locales o usándola tú mismo para mejorar tus resultados de marketing con la realidad aumentada. La aplicación número 2 es Linkomatic, que es esta, y es una aplicación para generar tráfico, leads y high ticket desde LinkedIn. Esto es desde LinkedIn. Tú ya la pones y aquí te dirán exactamente cómo tienes que aplicar Linkomatic. Te dicen también las mismas formas que son de las que hemos visto ahí arriba. Después viene el TubeTargeter, que te va a ayudar a encontrar buenos vídeos con una palabra clave. En fin, es para trabajar con YouTube. Luego la otra aplicación, la número 4 es LocalCentric, que te va a ayudar con negocios locales. Puedes crear una serie de cosas para negocios locales. LocalCentric. La aplicación 5 es MarketAll, que es una aplicación para enviar emails, SMS, mensajes de voz, de Telegram. Ahí la tienes, MarketAll. Luego la aplicación StreamPilot, que es esta, StreamPilot para... Ahí la tienes, lista para trabajar. Y por último, EngageJar. EngageJar es una aplicación para Twitter, Instagram y Facebook. No te preocupes que ellos te dan los tutoriales para cada una de las aplicaciones. Y vamos a ver cuánto nos cuesta esto. Y esto nos cuesta 37 dólares, 37 dólares one time, para que tú tengas estas 6 aplicaciones. Vamos a verlas por dentro para que veas cómo son. Mira, son estas. Aquí las tienes. Es MyApps. Los materiales de marketing también te las dan. Mira, para que los puedas descargar de cada una de las aplicaciones. Luego, el tráfico de YouTube. Te ponen aquí un video tutorial para que tú puedas tener tráfico desde YouTube. Parte 1 y parte 2. ¿Listo? Y tus aplicaciones. Ya está. Entonces, simplemente las das al Wild Level o al Login. Cualquiera de las dos cosas. Por ejemplo, vamos a suponer, le damos a Wild Level. Te abren esta parte y ya puedes crear las cuentas de Wild Level. Y si le das a Login, es simplemente para que entres tú. Le das clic a Login y para que veas cómo es por dentro. Yo primero las pruebo por dentro yo y después ya hago el Wild Level. ¿Ves aquí las tienes? Es esta. Como ves, viene muy completa. Vienen las campañas, los chatbots, porque de eso se trata el Engage Chart. ¿Ves? Ahí está. Yo hice esta prueba con el botito. Luego viene templates que ya vienen preparadas para ti. Templates de diferentes trivia quiz, voting contest, sweep quiz, memory game. En fin, una serie de cosas. Tus contactos para cuando ya estás trabajando. Bueno, pues aquí ya tienes contactos para enviar campañas de email. Las competencias, las competiciones. Aquí tienes, aquí no hay ninguna. Pues tenemos que crear una. El equipo. Tú puedes crear un equipo. Se puede integrar con varias aplicaciones de email. Y yo, porque soy reseller, tengo la versión reseller. Y luego aquí tenemos el Wild Level para esta aplicación. ¿Ves? Aquí tú puedes poner un nombre nuevo, un logotipo, un fabricón. Y ya tienes con esto la customización de esta aplicación. Y así con todas. Y de eso se trata este bundle de Don't For You App Biz. Como ves, no es nada despreciable. Está bastante, bastante bien porque vas a tener siete aplicaciones listas para trabajar, para revender, para lo que tú quieras. Y solo te va a costar 37 dólares. Por aquí lo teníamos al final. Aquí está, 37 dólares. 37 dólares por todo esto. A menos que, a menos que estés en mi lista privada. Porque si estás en mi lista privada, tú lo tienes completamente gratis. No vas a pagar ni un céntimo por este Don't For You App Biz License. Porque yo lo he comprado con reseller. Y yo lo puedo dar gratis a mi lista privada. Así que si estás en mi lista privada, corre donde ya sabes que tenemos todos nuestros freebies. Entonces, rápidamente entra a Don't For You App Biz. Con todo lo que te acabo de presentar, lo tienes tú para darte de alta y acceder a todo esto completamente gratis. Y si no estás en mi lista privada, hombre, es momento que lo pienses. Y por un pequeño fee mensual, más una matrícula de entrada, puedas tener acceso gratis a muchísimos productos que estoy sacando. Sin pagar ni un solo céntimo por ellos. Porque ya compro yo los resellers para que tú los tengas completamente gratis. Marketer, espero que te haya gustado este Don't For You App Biz. Que le veas todas las capacidades que tienen estas siete aplicaciones para que tú puedas hacer negocio con ellos. Ya has visto por dentro cómo son. Te he mostrado solo una de las aplicaciones, pero son siete. Que tú puedes aprovechar para sacarle todo el jugo posible. Marketer, te deseo un muy muy buen día. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te recuerdo que aquí abajo dejo en la descripción los enlaces tanto a la lista privada como el acceso a estos softwares. Por si no quieres entrar en la lista privada y solo quieres los softwares, también puedes adquirirlos. Te los dejo aquí abajo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.